Ahí va a pasar por los árboles, la Lesslie, mire, esa es la Lesslie, la que va caminando por allá, con su carterita. Bajo de peso la gorda. ¿Ves? Estaba llamando a tu papá, a Junior, y está... no contesta, no contesta, dice que está en el dentista. Es perrito blanquito. ¿Quién será? Toma. Mariano, no te vas a caer, hijito. ¿Los otros carritos? ¿Los otros carritos? Esa es la hija de la entenada del Flores. Entenada o hija, no sé qué sea. Flaca más mala, Gracia, le van a andar gritando, los niñitos los grita bien feo, los grita sus hijitas. ¡Mira! ¡Mira! ¡Asu, mira cómo lo puso ahí los carritos la ha puesto uno encima de otro! ¡Mira! Despacio, nomás, pues. Despacio, despacio. ¡Eso no me puede ser bonita! ¿Cómo, cómo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, yo veo. A ver cómo pones uno encima de otro. Ah, ya, va uno, dos, tres, ahí está. ¿Por qué no se cae? Porque es así, pues tienes que ponerlo con mucho cuidadito. ¡Mira! Mira el perrito. ¿Lo pusiste? Sí. ¡Mmm! ¿Qué sigo? No, están silbando los fríos que se ponen a fumar en la esquina. ¿Y qué va a correr? A ver, cuidao los botas. Ahí están, mira, a ver. Ahí se ponen, y esos son tres. ¿Sabes? Son un montón. Mi carrito amarillo. Tu carrito amarillo. ¿Te peleó con el nombre? ¿Hm? Mira cómo está su carita. Ah, sí se está lavando su carita el perrito. Está lavando su carita. Nos venimos al parque y todos los perros siguen hoy, no nos dejan tranquila. Atrás, atrás del bebé. Uno, otro. Mira, ahí hay uno, dos. Acá está el otro que mira, en la máscara, que se muere de sueño. Para acá está el Arnold, que está que juega en el grass. Mira cómo juega, mira cómo juega tu Arnold. Vale.